En los mares del tiempo, la sombra turca amenazó por largo plazo a la cristiandad, desde las olas del Mediterráneo hasta las murallas de Viena. Más en el año de 1570, su audacia desafió a Chipre, bastión veneciano. Este ultraje engendró la Liga Santa, Unión Sagrada del Papa, Venecia y la Corona Hispánica de Felipe II. La decisión fraguada en Mesina, cuna de la Alianza, era clara como el acero, romper la lanza del temido Alí Baja, señor de las mareas turcas. En el Golfo de Lepanto, las flotas se enfrentaron el 7 de octubre del año de 1571. Las huestes cristianas, una marea de 207 galeras y 6 galeazas, lideradas por don Juan de Austria. En sus entrañas, 90.000 almas, Alí Baja, su mirada fija en el horizonte, guiaba a sus...